Sí, la verdad con mucha ansiedad y muchos nervios, pero entendíamos de que la respuesta había sido muy importante tanto de las instituciones en general, en cuanto a la organización, como a los empresarios realmente que es para y para y por quienes se hace esto. Ha habido una respuesta muy favorable, te diría que ya estamos con la expectativa y con la ilusión de que la posterior feria va a ser mucho más grande que esta, y sin duda que la gente ha entendido en general las instituciones como los industriales, la importancia de generar la conciencia de lo importante de la industria para generar puestos de trabajo. Están invitados todo el público en general, que es un poco también para el cual se ha hecho esta feria y que tome conciencia del potencial que tiene Río Cuarto y de las posibilidades de crecimiento que tiene esta ciudad. ¿Cuántas empresas están participando? Más de 60 empresas ya están participando en la muestra. La verdad que están las principales marcas Río Cuartens, esto también muestra un apoyo hacia el primer año de gestión. Concretamente ha sido marcado y organizado en el marco del gran Río Cuarto, tanto con la municipalidad de Río Cuarto principalmente como articuladora de esto, pero también ha sido y han tenido un protagonismo importante en los municipios de Las Higueras y Olver. Hay empresas locales, hay empresas y se apunta fundamentalmente a lo local. Ha habido muchas, te diría, inquietudes por parte de empresas, de otras empresas, pero esto fundamentalmente era reafirmar lo local y sin duda que las muestras siguientes van a ser con mucho más adhesiones de otras empresas que no están acostumbradas, te diría, a generar y a vivir este tipo de eventos. Así que, bueno, por ahora muy felices, sin duda con la compañía también de entidades a nivel provincial y fundamentalmente un orgullo que hoy nos visite también el director de Parques Industriales de la Nación, una persona que viene del sector privado y que hoy le toca desempeñar funciones en un área que a nosotros al menos nos interesa mucho tener una excelente vinculación.